Ramos quiere como yo, solo quieren libertad No suplican su favor, solo quieren igualdad No enviándome a callar, yo quiero ser como tú Yo quiero ir sin desfilar, sin que nadie diga na' Quiero hombres como tú, que me hagan de cenar Que me limpien la braquita y que me digan que hago mal Que es muy feo ser la chacha, la verdad Y aguantamos todos los días, que me vaya yo a fregar No te hago la cola, no te voy a consentir Mira, cari, como no trabajé, hoy te va de aquí No me digas si me quieres que te deje en casa Si no traes pa' comer, no me hables por WhatsApp No te voy a mantener Muerte el culo de una vez que yo te hago de sufrir Tú no me hagas elegir lo que tengo que vestir Si no estoy haciendo nada de mi forma de vivir No me voy a complicar La mujer es como yo, solo quieren libertad Libertad La mujer es como yo, solo quieren libertad Libertad La mujer es como yo, solo quieren libertad No suplican su favor, solo quieren igualdad 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 ¡Suscríbete!